El superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. El superpoder. El superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. 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 La verdadera costumbre del mediodía. El superpoder. El superpoder. Ponte clara, ponte en forma, que tu marido no te perdona. ¡Vamos! 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 El superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 bienvenido a este espacio que le permite a ustedes día tras día estar disfrutando de toda nuestra energía mira hace poco tiempo que estuve yo hablando con un amigo un hermano a mí hace tiempo que un tema musical no me pone los pelos de puta y este lo logró hoy lo logró todo 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 ahí está maría identificándose señores bienvenidos al espacio de lujo de la televisión dominicana un verdadero un verdadero programa de variedades para que usted lo disfruta desde el oriente hasta el final no se puede perder todo lo que pasa aquí porque cada día traemos cosas nuevas y es gracias a nuestro queridísimo hermano ángel sánchez del día 15 en adelante usted ha visto lo que está pasando o sea del lunes para acá y a ese a ese creativa que bueno que junto a súper canal 33 la señal que nos sube súper canal caribe y por la vuelta en el mundo exterior puerto rico los canales de cable que nos puede ver 52 y 33 este es un súper poder preñado de cosas buenas vamos a tener un parto bonito y hay aludidos atención rosa 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 padre hoy ya yo traje los vamos a salir comiendo prepárate para que lo sepa bueno siéntese ahí acomódese que lo que viene es grande a este elenco está preparado para darle todo lo que usted necesita somos súper poder hola mis amores bendiciones de verdad que estamos contentísimo y miércoles ombliguito de la semana en este esto es súper poder señores miren yo soy de las que no me gusta levantarme temprano tengo que admitirlo entonces cuando yo escucho a mí decir que el que se levanta temprano dios lo ayuda digo tengo que levantarme temprano así que si usted está todavía en cama hola saliendo levántese no me marca una coma y tú sabes que yo ni grabó yo ni grabó un tema de un chilo que se llama refranero entonces él decía una cosa y yo le decía la contraria el que madruga dios lo ayudado me decía yo ni yo le decía no por mucho madrugar amanece más temprano eso es circunstancial bueno pero el período de oro atención el período de oro del sueño está entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana entre 5 de la mañana y 9 de la mañana el mío no funciona tampoco así pero que bueno el mío funciona desde las 6 hasta las 12 ay dios mío pero qué está pasando está en sintonía con este espacio donde tenemos muchísimas cosas buenas e interesantes para ustedes gracias por ese feedback esa retroalimentación a través de todas nuestras redes sociales a la gente que siempre está en sintonía en los estados unidos él se cruzó pero no importa no este tema no es de ella Michelle qué pasó no este tema no es de ella a mariano le gustan los mayores a maria le gustan los menores colágeno todo el tiempo colágeno todo el tiempo muchachos yo me voy a ver vieja y casada señores que fuerte de verdad ahora sí Franklin dale subelo un buen amigo pero que es un buen amante qué importa unos años en más a mí me gustan mayores esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mandan a mi hasta ahí hasta ahí hasta ahí y cual como diría un viejo y cual es el chiviriquerío que hay aquí una cosa buena lo que pasa es que hay que disimular maria para que epa hay que disimular la enfermedad la gripe eterna que tiene casi un mes conmigo y no se va de verdad romo con limón repárate que te sale gripe todos estamos así yo tengo una semana tranquilo que eso pasa romo con limón diría roberto del casillo ay maria que fuerte tú no puedes estar en eso pero señores es un placer de estar compartiendo con todos ustedes esta dos horas de puro entretenimiento que tenemos para todos ustedes más adelante aquí viene harold adwood para hablar sobre todas las cosas que suceden en el ámbito automovilístico y también roberto monclus para hablar cosas interesantes que pasan a nivel nacional e internacional y también sobre lo que pasa en las redes sociales usted no se puede perder este súper contenido que tenemos para todos ustedes el día de hoy hoy estamos de estreno señores hoy estamos de estreno buenos días república dominicana hoy estamos arrasando porque hoy tienen un contenido bastante importante que usted casita no se puede perder maría yo te digo algo si tú decías que había varias personas que estaban dormidos en casa no importa porque es importante para que nos vean y así aprovechen y se deleiten con todo lo que traemos para todos ustedes señores súbamela la canción hoy me dijeron que le iban a cambiar yo no sé qué pasó apoyando el talento venezolano los chicos de ricky y leo pero bueno más adelante la van a escuchar este tema me encanta subele a chino y nacho los hermanos chino y nacho un palo excelentes exponentes del mundo de la música señores hoy está buenísimo así que no se lo pueden perder buenísimo buenísimo no es así chicos bueno damos inicio a este es tu súper poder tu meridiano favorito adelante atención para anunciarte con nosotros en la súper camina 809 761 70 70 la súper camina del súper poder silencio joining silencio la Break la supercabina la supercabina del súper poder el superpoder impreciso yo ebbe ebbe un hombre de rebajado ebbe Eudis el Invencible con su tema Mala Lengua, que va a estar con nosotros el próximo viernes. Eudis el Invencible. Mala Lengua, envidiosos, ellos sufren y yo gozo. Mala Lengua, envidiosos, ellos sufren y yo gozo. Ellos hablando, ellos criticando, ellos sufriendo y yo gozando. El Superpoder. Y en esta supercabina del Superpoder, aquí nos llega Alex Matos. Este tema me encanta, sonando en todas las emisoras radiales. Y por supuesto, no podía faltar en este Superpoder, por el Canal 33, este tema, Algo Contigo. ¡Disfrútenlo! Ya no puedo acercarme a tu boca, sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te abraza y quien te brilla. En Superpoder, una verdadera costumbre del mediodía. La industria nacional de la salta en la República Dominicana, Chiquito Timpán. Chiquito Timpán, atención a niveldejaño.com, Chiquito, Chiquito, me marcho. Y por supuesto, no te entiendo. No quiero nada. Sonando en tu supercabina. ¿Qué me puede detener? De tu superpoder. Ya no quiero... En Superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. Sonando en la supercabina, el galán eterno del merengue dominicano, Eddie Herrera, con su tema, Para Toda la Vida. Déjate querer, mujer. Porque mi amor por ti, en Superpoder. Para Toda la Vida, para Toda la Vida, para Toda la Vida, para Toda la Vida. Para Toda la Vida, para Toda la Vida, para Toda la Vida, para Toda la Vida. El Superpoder, una verdadera costumbre del mediodía. Tú, amigo tú, pobre diablo. El hombre dijo que si el soberano llega a Villa, debe llegar por sus propios pies. Sergio Vargas, en el día de hoy, con este tema, pobre diablo. Yo no sé, para qué a ese hombre le buscan esa lengua, Dios mío. ¿Qué habrá querido decir Sergio Vargas? Yo no sé. Tú querés amiga de él. Yo no sé, pobre diablo. Pobre diablo. Esa lengüita tuya, Sergio. La verdadera costumbre del mediodía. Y en esta supercabina también llega Toño Rosario, con su tema que está súper sonadísimo. Dale vieja, dale vieja. Y aquí nos acompañan las chicas del stand de bailarinas del Superpoder. ¡Vale! Recuerda anunciarte con nosotros. 8, 0, 9, 7, 6, 1, 70, 70. La supercabina del Superpoder. El Superpoder. Anoche me fui con los amigos. Tantoaje que me...